Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Hoy lo que vamos a hacer Vamos a Vamos a ver los cartas de Pokémon La primera Es Pikachu Equipo de sabiduría El peor de todos Ah si, pongan en los comentarios De que equipo son De sabiduría, instinto o valor Yo soy valor Pikachu Tenemos a Pikachu Tenemos a Arsia Tenemos de nuevo Pikachu Tenemos a Aerodactyl Equipo de valor Tienes 120, vamos vamos Tenemos a Nidoquen Aparece como si te dieran la bikini Ahí Sabiduría Nidoquen Equipo de valor Nidoquen 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 Pagaz Ekan Es una serpiente Jiggle Tienen que no se pronunciar muy bien los nombres De Pokemon Go Así que no van a saber Uy no, acá me mataste Que nombre es este Bueno Este, que no se cual es su nombre Cubadora Ahí está Dos de río Tiene tres cabezas Así Pitcai Pitcai Mirad, Pitcai Miren que esperamos hacer parte de la tira Charmander Charmander Freedom Freedom Charmander Charmander Snorlax Slope Slope Lick 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 Tum Oh, Drows. Drows es de Equipo Bailar Paracet Inciencio Inciencio Mr. Mane Mr. Mane, ya sale muy bien Es una hada que tiene, es horrible esta hada La cazón Fonita No digo bonita, voy a quedar rápida Equipo Valor Equipo Valor Golbat Equipo Valor Industria Equipo Valor Cedra Equipo Valor Wiggly Tuf Uy, acá Equipo Sabiduría Machek Machoke Machoke Charmelian Ah no, si, está bien Charmelian Charmelian Si it's mine No sale muy bien el nombre Que lo pongo ahí, es más Ahí se ve, sí Uy, no me sale este nombre Bueno, lo pongo ahí para que sepan cómo se llama ¿Ves? Qué carucha Lectabus Raichu Raichu Este nombre Este nombre No me lo sé, se lo voy a dejar acá Paquito Equipo Valor Equipo Valor ¿Cuántas fuerzas tiene? Bueno, no sé Uy, pero mi espalda me sonó toda ¿Qué tejeo? Cualquier alemana ahí Es Equipo Valor Amo el Equipo Valor Sandrush Sabiduría Hitmonchan Ven que le pongo acá, si no lo ven Stacy Higglypuff Es una chiquitita hermosa Rion Hesla Ahora Executor Me salen muy bien Pero está ahí para que lo mostre ahí Tengo un poco poco Tengo un poco poco Tengo un poco, poco poco Huevo de la suerte Para que lo vean ahí Max Puey baby Puey Puey ball Puey ball Puey moneda Puey moneda Puey poy moneda Makanetan Venerbot Menabon Mott Oliver Chorizar Ratatá Pase una rata Pase una rata viejo Mago Mago Parece que tuviera dos papas arriba de la cabeza Mira, mira, mira Miren, miren Bueno, aparte que tuviera dos papas Bonita Dragonite Poco, poco, poco Poco, poco Wee La roción Rosa, equipo, valor Tentacruel Magcarp así, un pez muerto, pero bueno Porygon Gynix Gynix Voltor Voltor Mulfasor Caterpillar Es un gusanito Leplu Me salen muy bien los nombres Chicos Stunning Tentacool Metales Pescherps 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 Y cuba Bueno, eso fue todo Amigos, espero que les haya gustado Suscríbete Salud Digo, saluda cualquiera Compártelo con tus amigos Añadelo Añadelo No me sale muy bien Bueno, chao Pescherps 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 Pescherps